Hola bienvenidos a todos, este es el Rincón Gamer de Team de Pase y en el vídeo de hoy hablaremos sobre las Indicaciones de la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft en el mundo de los videojuegos Comenzamos Desde que se anunció por primera vez el 18 de noviembre de 2021, la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft ha sido un tema muy comentado en la industria de los videojuegos y los negocios en general La adquisición se llevó a cabo por un precio de 68.7 mil millones de dólares, lo que la convierte en la segunda adquisición más grande en la historia de la industria de los videojuegos El anuncio de la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft sorprendió a muchos en la industria Activision Blizzard es uno de los mayores editores y desarrolladores de videojuegos del mundo, con títulos populares como Call of Duty, World of Warcraft y Candy Crush La adquisición de la compañía por parte de Microsoft representa un gran cambio en el equilibrio de poder dentro de la industria La adquisición se anunció después de meses de rumores sobre la posible venta de Activision Blizzard Los informes indican que Microsoft había estado interesado en adquirir la compañía durante algún tiempo y que la oferta de compra se aceleró después de que Activision Blizzard enfrentara una demanda por acoso sexual y discriminación de género por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Igualdad de Oportunidades de Empleo Desde que se anunció la adquisición, ha habido muchas discusiones sobre lo que esto significa para la industria de los videojuegos Algunos analistas sugieren que la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft podría cambiar la forma en que se desarrollan y se distribuyen los videojuegos en el futuro Otros especulan que Microsoft podría utilizar los activos de Activision Blizzard para mejorar su posición en el mercado de los juegos móviles ¿Pero realmente qué significa todo esto? Vamos por partes La adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft podría tener importantes implicaciones para la industria del videojuego Algunas de las posibles implicaciones serían Mayor consolidación de la industria La compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft es una de las adquisiciones más grandes en la historia de la industria del videojuego y es un signo de que la consolidación de la industria podría continuar Esto podría significar menos competidores en el mercado, lo que podría afectar tanto a los desarrolladores como a los consumidores Fortalecimiento del ecosistema de juegos de Microsoft Con la adición de Activision Blizzard, Microsoft ahora tiene un gran número de franquicias de juegos populares bajo su control, incluyendo Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush y Diablo Esto podría permitir a Microsoft fortalecer su posición en el mercado de consolas y PC y expandir su presencia en el mercado móvil Mayor control sobre el contenido Con la adquisición de Activision Blizzard, Microsoft tendrá un mayor control sobre el contenido que se produce en la industria del videojuego Esto podría afectar la creatividad y la innovación en el sector, ya que Microsoft podría decidir qué juegos se desarrollan y cuáles no Posible impacto en los precios Con menos competidores en el mercado, Microsoft podría tener más poder para influir en los precios de los juegos Si bien esto podría resultar en precios más bajos para los consumidores, también podría significar que los desarrolladores tendrían menos margen de beneficio ¿Y qué sucede con Sony? La adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft podría tener varias implicaciones para Sony Play Station y su posición en la industria del videojuego Algunas de ellas pueden ser Competencia más fuerte, con la adición de Activision Blizzard a su cartera, Microsoft ahora tiene un catálogo más amplio y variado de juegos populares Esto podría aumentar su capacidad para competir con Sony Play Station y atraer a más consumidores a su plataforma Exclusividad de juegos Microsoft podría decidir hacer exclusivos algunos de los juegos de Activision Blizzard para Xbox y PC Lo que podría perjudicar a Sony Play Station al reducir su oferta de juegos exclusivos y diferenciadores Especialmente la compañía ha mostrado preocupación con el caso de Call of Duty Menos apoyo a Play Station Es posible que Microsoft reduzca o elimine el soporte para las consolas Play Station en algunos juegos de Activision Blizzard Lo que podría afectar negativamente a los usuarios de Play Station Potencial para mayores inversiones La adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft podría llevar a Sony a invertir más en la creación de sus propios juegos exclusivos para Play Station y a mejorar su oferta de servicios en línea y suscripciones En resumen, la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft podría llevar a una competencia más fuerte en la industria del videojuego y posiblemente reducir el soporte para las consolas Play Station en algunos juegos Sin embargo, también podría motivar a Sony Play Station a invertir más en la creación de sus propios juegos exclusivos y mejorar su oferta de servicios ¿A Nintendo cómo la podría afectar? La adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft podría tener varias implicaciones para Nintendo y su posición en la industria del videojuego Entre ellas Posible impacto en el mercado móvil Activision Blizzard tiene varios juegos populares para dispositivos móviles, como Candy Crush y Diablo y Morte Si bien Nintendo no es un jugador importante en el mercado móvil, la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft podría aumentar la competencia en este mercado y dificultar el crecimiento de Nintendo en este ámbito Plataformas como Steam o Epic Store podrían verse afectadas La adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft podría tener varias implicaciones para Steam y Epic Games Store y su posición en la industria del videojuego Algunas de las posibles implicaciones serían Cambios en los acuerdos de distribución Microsoft podría decidir cambiar los acuerdos de distribución para los juegos de Activision Blizzard en Steam y Epic Games Store, lo que podría reducir los ingresos de estas plataformas ¿Por qué Sony ha rechazado todas las concesiones por parte de Microsoft respecto al Call of Duty? La franquicia Call of Duty es una de las más importantes y exitosas de la industria del videojuego Esta serie de juegos de disparos en primera persona se ha convertido en un referente para el género y ha tenido un impacto significativo en la industria del entretenimiento digital Algunos de los significados y repercusiones de la franquicia Call of Duty son Éxito comercial La franquicia Call of Duty ha sido un éxito comercial masivo, con millones de copias vendidas en todo el mundo La serie ha generado miles de millones de dólares en ingresos para la industria del videojuego Innovación y evolución Call of Duty ha sido una franquicia que ha evolucionado y se ha adaptado a lo largo del tiempo Cada entrega ha introducido nuevas características y elementos, lo que ha mantenido fresca la serie y ha mantenido el interés de los jugadores Influencia en el género La franquicia Call of Duty ha tenido un impacto significativo en el género de los juegos de disparos en primera persona Muchos juegos posteriores han sido influenciados por los elementos de Call of Duty, como la jugabilidad, la mecánica de tiro, la personalización y el juego en línea Cultura de la comunidad de juegos La franquicia Call of Duty ha sido un factor clave en la creación y el desarrollo de la cultura de la comunidad de juegos en línea La serie ha popularizado el juego en línea y ha creado una comunidad global de jugadores que compiten y colaboran en línea La franquicia Call of Duty ha sido históricamente muy importante para Sony Play Station y su consola de videojuegos Play Station Algunas de las razones son Exclusividad temporal Sony Play Station ha tenido acuerdos de exclusividad temporal con Activision, el desarrollador de Call of Duty Lo que significa que ciertos contenidos y expansiones de la franquicia Call of Duty han sido lanzados primero en Play Station antes que en otras plataformas Ventas de hardware La franquicia Call of Duty ha sido uno de los juegos más vendidos en Play Station, lo que ha ayudado a impulsar las ventas de hardware de la consola Los jugadores que quieren jugar los últimos juegos de Call of Duty suelen elegir Play Station como su plataforma preferida Comunidad de jugadores La franquicia Call of Duty ha sido fundamental en la creación y el desarrollo de la comunidad de jugadores en línea de Play Station La serie ha popularizado el juego en línea y ha creado una comunidad global de jugadores que compiten y colaboran en línea Marca Play Station La exclusividad temporal de Call of Duty en Play Station ha ayudado a reforzar la imagen de marca de Play Station como una plataforma de juegos de alta calidad Los jugadores ven a Play Station como la plataforma preferida para jugar a los mejores juegos, incluyendo Call of Duty Por todo esto la franquicia Call of Duty ha sido significativa para Sony Play Station debido a la exclusividad temporal, el impulso en las ventas de hardware, la creación de la comunidad de jugadores y el reforzamiento de la imagen de marca de Play Station como plataforma de juegos de alta calidad ¿Qué puede ocurrirle a Activision Blizzard de no llegar a concretarse la compra por parte de Microsoft? Si la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft no se concreta, hay varias posibles implicaciones para la compañía Pérdida de valor de las acciones La especulación sobre la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft ha llevado a un aumento en el valor de las acciones de la compañía Si la adquisición no se produce, es posible que el valor de las acciones disminuya Posible reevaluación de la estrategia empresarial La posible adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft ha sido vista por algunos como una estrategia para consolidar la posición de Microsoft en la industria del videojuego Si la adquisición no se produce, Activision Blizzard podría tener que reconsiderar su estrategia empresarial y buscar otras formas de fortalecer su posición en la industria Continuar con el status quo, si la adquisición no se produce, Activision Blizzard podría seguir operando como lo ha venido haciendo La compañía seguirá produciendo y publicando juegos y trabajando con otras empresas en la industria del videojuego Potenciales compradores alternativos Si la adquisición por parte de Microsoft no se produce, es posible que otras compañías en la industria del videojuego puedan estar interesadas en adquirir Activision Blizzard Sin embargo, esto dependería de varios factores, incluyendo el valor de la compañía y la disposición de otras compañías a realizar una adquisición Entonces si la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft no se concreta, la compañía podría enfrentar la pérdida de valor de las acciones, la necesidad de reevaluar su estrategia empresarial y la posibilidad de buscar otros compradores potenciales en la industria del videojuego ¿Quién puede impedir que ocurra la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft? Existen diferentes actores que pueden impedir que se concrete la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft El más importante en estos momentos son los reguladores antimonopolio Tanto en Estados Unidos como en otros países donde operan estas empresas Podrían revisar la adquisición y determinar si representa una amenaza para la competencia en la industria del videojuego Si los reguladores determinan que la adquisición es anticompetitiva, podrían impedir que se concrete A pesar de las especulaciones, la adquisición aún no se ha completado y aún está sujeta a la aprobación regulatoria Se espera que la transacción se cierre en algún momento de 2023, pero aún queda por ver cómo se desarrollará la adquisición y qué impacto tendrá en la industria de los videojuegos a largo plazo Si te gusta este contenido y quieres ver más video como este, por favor déjanos un like y síguenos en nuestras cuentas en redes sociales Nos vemos en la próxima Gracias por ver el video Gracias.